Estamos ayudando a los colegios a construir una mejor sociedad, más colaborativa y empática. Rucot es una plataforma que ayuda a los colegios a desarrollar la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas a través de actividades grupales que desarrollan la colaboración en el grupo. Esta idea nace de dos cosas que se juntaron. Una es que yo tuve una experiencia de estudio muy buena en Incial, en Francia, y ahí se aplica el aprendizaje en base a caso. Lo otro es que me encantan los juegos de salón y en Rucot se encontró una forma de mezclar los dos. Hoy en día ya estamos en cinco colegios, más de 1.500 personas han resuelto un desafío, 170 horas en sala de clases y hemos tenido un feedback muy bonito de parte de los profesores. Haber llegado a la final de Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Leantemos Chile significa dos cosas muy importantes, uno que es exposición y lo segundo que es comunidad. Si ganamos este concurso vamos a utilizar ese capital para generar más contenido porque nosotros queremos llegar de Ariga a Punta Arenas y de Chile al mundo.